Gracias a todos ustedes por recibirnos aquí en esta laboriosa y productiva comunidad de San Luis de la Manzana. Y hoy estamos aquí de nuevo con el Director General para compartir con ustedes la inversión que se ha hecho. Porque estamos disfrutando de los frutos que la comunidad se merece. Y por eso nosotros hoy le damos las gracias. A los dirigentes de la Escoramoca y le agradecemos que hayan escuchado nuestra petición cuando le pedimos que arreglaran nuestra tubería porque había muy poco flujo de agua. Pero ahora ya se ha solucionado el problema y le damos gracias por eso. Y le damos las gracias a ustedes que nos han tenido presente. He agradecido de Sandy, he encabezado, he agradecido del equipo y he agradecido de la gestión de todos ellos que le han puesto interés a este problema que tenemos por tantos años. Así que gracias mil veces en nombre de nuestra comunidad y de la Junta de Vecinos. Pero, te felicito, ¿sabes por qué? Porque el único director de Moramoca que ha venido para acá, que no sepa, ha sido tú. Digo que se ha mejorado mucho servicio. Pero, los felicito y muchas gracias por el sujeto programático. Felicidades. Pero en esta comunidad nosotros debemos agradecer el empoderamiento de ustedes, la identificación de los problemas que aquejaban aquí. La solución, o sea, la primera etapa que nosotros intervenimos, que hubo que hacer adicionales y los muchachos están ahí. Porque lo que se previó fue la parte principal, es para conocimiento de ustedes, que nuestra institución está realizando, o está hoy entregando, comunicando a esta comunidad. La inversión total, que hasta el día de hoy, se ha realizado aquí es de 2.396.035.30. O sea, esa inversión, ya Cora Mucca, en este caso el gobierno, el Estado, porque es nuestro presidente que nos proporciona los recursos para nosotros poder realizar todas las obras. Eso se ha hecho, o sea, que el 15% que queda de eso se puede contar y la comunidad que nosotros lo vamos a resolver. Pero que yo antes no había, no llegaba, ahora llega el agua bien, aquí teníamos que no llegaban como 6 o 7 años. Se arregló de menos de un año para acá, este gobierno, ya no, ya está perfecto. Pero ya, gracias a Dios, todo está bien con el agua. Pero el agua mejor a un 100%, a lo que era el tiempo atrás. Aquí había que levantarse a la 1 de la mañana, a la cajetea y a bombearla.